Hoy en Ecología Verde te explicamos 10 curiosidades sobre los ajolotes. Vamos a verlas. 1. Mantiene rasgos larvarios para toda su vida. No supera su etapa larvaria o juvenil. Es un fenómeno llamado neotenia, lo que le da un aspecto único. Pertenece a los anfibios, quienes en etapa larvaria tienen branquias y cola y con el paso del tiempo se van independizando del medio acuático conforme avanzan en el característico proceso de la metamorfosis. Sin embargo, los ajolotes mantienen estas características durante toda su vida. Esto implica además que pueden llegar a la madurez sexual sin pasar por la metamorfosis. Podría decirse que son como renacuajos gigantes. 2. Puede renovar algunas partes del cuerpo. Tienen la cualidad de renovar sus extremidades cuando las pierden el corazón, la médula espinal y partes del cerebro, por lo que se mantienen jóvenes a lo largo de su vida. Se han realizado diversos estudios de los ajolotes e incluso se ha llegado a trasplantar extremidades de un ejemplar a otro y su cuerpo lo acepta bien. No presenta rechazo. Cuando sus nuevos órganos crecen no guardan cicatriz alguna. 3. Solo se encuentran en México. Principalmente está en la zona lacustre de la Ciudad de México, en un reducido sistema de canales. También hay poblaciones mucho más pequeñas y aisladas en otros lugares de México como Toluca y Alchichica. Actualmente solo se encuentran en Chochimilco, pero antes llegaba a toda la red de canales de la cuenca. Este hábitat es un humedal similar a un pantano de poca profundidad y agua dulce. Son completamente dependientes del agua. 4. Tienen mala visión. Los ajolotes prácticamente solo ven sombras y detectan su alimento por el movimiento que alcanzan a diferenciar. Carecen de párpados y sus ojos siempre están abiertos. 5. Es carnívoro y a veces caníbal. Come gusanos, pequeños peces, larvas de insectos, babosas, renacuajos y prácticamente casi cualquier ser vivo de tamaño muy pequeño. Esto lo logra gracias a su alimentación de tipo succionadora, en donde absorben agua y cualquier cosa pequeña que esté cerca de ellos. Tienen dientes muy pequeños y atrofiados, tragan la presa completamente por succión y la digieren en el estómago. Además, en ciertas situaciones pueden llegar a ser caníbales, es decir, alimentarse de otros de su misma especie. Si no hay alimento pueden ayunar hasta por varias semanas. 6. Está en peligro crítico de extinción. Los depredadores son un peligro natural, como las garzas, pero la basura que contamina al lago de Chochimilco es su principal amenaza. La calidad de su hábitat ha decaído severamente y su área de ocupación es menor a los 10 kilómetros cuadrados. Hay que tener en cuenta que Chochimilco está inmerso dentro de una de las mega urbes mundiales, con el impacto que esto representa. La venta de ajolotes como mascota es un agente más de peligro. Descubre más sobre por qué el ajolote está en peligro de extinción en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 7. Puede ser de muchos colores. Por lo general, los ajolotes son de color café, marrón, gris, negro o con manchas oscuras, pero también hay ejemplares rosáceos y albinos, con las branquias rosadas o lilas. Estos últimos son los que más llaman la atención de las personas. El color de cada ajolote depende de cuatro genes diferentes de pigmentación. 8. Se le atribuyen falsas propiedades medicinales. El ajolote era consumido por atribuírsele propiedades rejuvenecedoras, pero estos beneficios son falsos. También en culturas prehispánicas se consumía para celebrar una fiesta para el dios fuego, a forma de alimento sagrado. Actualmente ya existen campañas que informan a la sociedad sobre no comerlos. Sobra decir lo desacertada que es esta práctica de consumo. 9. Era de importancia para culturas prehispánicas. El nombre ajolote quiere decir en nahuatl monstruo de agua y se decía que representaba la vida, el movimiento y el flujo. Además, se decía que se negaba a morir y que se transformaba en maíz, lo que revelaba información que se iba a saber hasta siglos después sobre las capacidades de regeneración y neotenia que tiene esta especie. A día de hoy, el ajolote sigue siendo un símbolo sumamente importante para los mexicanos. 10. Tiene las branquias por fuera. El ajolote tiene unas prolongaciones muy particulares que salen de su cabeza y estas son nada menos que sus branquias. Con ellas captan el oxígeno disuelto en el agua que necesitan transportar hacia la sangre y sus células. Y por último, 10 más 1. Tiene una esperanza de vida larga. Pueden llegar a vivir entre 12 y 15 años. Una larga esperanza de vida para ser un anfibio. Puede que se deba a sus capacidades neotécnicas que renuevan constantemente algunos de sus órganos y células. Si quieres seguir aprendiendo más sobre los animales salvajes, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¡Hasta la próxima, ecologistas!